Por favor, canta conmigo, música. Soy la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras. Yo te sigo y tú me pisas sin reparar jamás en mí. Pero siento de tu mano como siervo en tu rebaño. Y te odio y te amo muy a pesar de mí. No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy dispuesta a todo. Y te promesas porque sabes que te quiero. Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy. Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar afuera. De cristal tu prisión. Y me dejas y me tienes cuando quieres. Me persigues y me hieres. Soy tu presa cazador. Ay, me echarras y manejas a tu antojo. Y conoces mis enojos, a tu ley y convicción. ¡Arriba! ¡Cumbia! Soy la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras. Yo te sigo y tú me pisas sin reparar jamás en mí. Y veo siempre de tu mano, como servo en tu rebaño. Y te odio y te amo muy a pesar de mí. No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy dispuesta a todo. Y me dejas y me tienes cuando quieres. Me persigues y me hieres. Soy tu presa cazador. Ay, me echarras y manejas a tu antojo. Y conoces mis enojos, a tu ley y convicción. Ay, me echarras y manejas a tu antojo. Pero quiero ir con Anita, por favor. ¿Le gustó o no le gustó, Anita, la presentación? Ay, a mí me gustó. A mí me gustó. A Yelen, las notas altas te vienen con tantísima facilidad, de verdad. Y también vi una enorme mejora en Max. Así que chicos, yo tengo fe en este dúo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, Dali, ¿qué te pareció? No hay nada mejor que el cocido. ¿De verdad te digo, Kike? Para calmar los nervios. Exactamente. Sí, porque un café ya le tiraste a Naty Sosa cerrado. ¿Por qué? No, 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 no. A Meli y a Naty Sosa le tiraste un café. No, 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 al contrario, no, para nada. Siempre súper bien. Ahora, Max Giale, espero que los demás participantes tomen ejemplo de esta pareja. Fuimos bastante exigentes con ellos. Le dimos una nota que tal vez quizás golpeó un poquito, pero lo que nosotros queremos es que ustedes vayan y se esfuercen, trabajen y se dediquen. Y tomen el ejemplo, como ustedes hicieron, de escuchar e ir a trabajar. Así que, congratulaciones. Muy bien, a ver, Chiro, por favor, ¿qué te pareció? Esta noche se pasearon, estuvieron tranquilos, cantando como saben cantar. Max, mejoraste muchísimo. En el sentido de que lo quisiste interpretar o cambiar el sentido de tu propia voz, de tu personalidad, lo hiciste con mucha personalidad. A Yelem, vos sos una estrella. Quiero aprovechar para saludar también a los Alfonso, que son héroes nacionales también. Está en el código genético, así que van a crecer muchísimo. Bueno, a ver, la Mona Jiménez, por favor, ¿qué le ha parecido la presentación? Soy Selena, brujo. Bueno, bueno, Max, la verdad, felicidades. Se nota que ustedes se fueron a trabajar, la verdad, menos llanto y más trabajo, señores, y de verdad, de corazón. Chicos, excelente, Max. La expresión corporal es lo que yo siempre estoy buscando por ustedes, porque las voces lo tienen. También, Ayele, eres magnífica, la verdad, mami. Bueno, definitivamente todo lo que apoyas a Max es impresionante. Así que felicidades, chicos. Saben que yo soy fan de ustedes y ojalá y Dios quiera y los tengan mucho y mucho en todas las galas. Pero a trabajar muchísima esa expresión, así como se fueron a trabajar ahora que fueron para la sentencia, ¿ok? Felicidades. Muchas gracias.